CMZ, segundo disco de The Smashing Pumpkins, banda de rock alternativo, el álbum se publicó 27 de julio de 1993, contiene alguna de las canciones más famosas de la banda, como son Today, Disarmed, Rocket, entre otras. Este disco también está catalogado como uno de los mejores discos de los 90 y uno de los mejores álbums de todos los tiempos. Según la revista Rolling Stone, este es el número 362 de los 500 mejores álbums de todos los tiempos. No se despeguen de Atmosferas Magazine. ¡Suscríbete al canal!